Seguimos en nuestra casa, ¿cómo la están pasando? ¿Están disfrutando de los distintos momentos? ¿Están tomando nota? Si no ya sabés, tenemos nuestro Face, nuestra casa, o triple W de Creavisión, que es subtitulado, pasa en detalle para que lo anotes. Y si perdiste algún comentario de uno de nuestros panelistas, bueno, allí está todo. Y vamos ahora a hablar de construcción en seco, junto con Walter Mesa, de Deezer. Saben ustedes que es tanto para exterior como para interior. Esta vez es una modalidad distinta, usan distintos materiales. Presten atención a este detalle de construcción en seco, que se llama SAIL. Buenas tardes, Walter. Bienvenido a nuestra casa. ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre sistemas SAIL, que son aplicables tanto a los sistemas de construcción en seco, como a los sistemas de construcción tradicional. Ante todo, el sistema AIF se compone de varios elementos. Por un lado, vamos a tener las placas de EPS, de estirano expandido, de 20 kilos por centímetro cúbico, de un espesor de 50 milímetros. Esta placa viene en 0,60 por 1,20 m. y se utiliza para hacer aislaciones, tanto en sistemas de construcción en seco, como en sistemas de construcción tradicional. En las épocas que vienen ahora, digamos, de grandes temperaturas, podemos resolver, por ejemplo, un problema de tramitancia térmica, dado por la inadecuada resistencia térmica de una pared, por ejemplo, de 15 al oeste, y trabajar con un sistema AIF para resolver esa problemática. Básicamente, esta placa puede ir en los sistemas de construcción en seco, van atornillados con unos anclajes especiales, denominados washer. Estos anclajes se componen de tres elementos. El primer elemento va a ser el elemento de fijación, que lo que va a hacer es deformar el producto y quedar, digamos, desde el espesor que se tiene, ligeramente rehundido en el espesor de placa que se utiliza. En este caso, 50 milímetros. Una vez se instala el elemento este, que va siempre con la ayuda de un anclaje de tipo mecánico, en este caso es un tornillo autoperforante, que va a ir introducido acá y va a estar perforando la placa de OSB, en el caso de ser construcción en seco, y luego se dispone de un taponcito, que lo que va a tapar es el puente térmico que podría llegar a generar el tornillo. Entonces, va a hacer un pequeño golpecito y queda todo a nivel. En el caso de que se quiera aplicar el sistema AIF en una construcción realizada en tradicional y se desee mejorar las cuestiones térmicas, el washer va a cambiar, ya va a ser bastante similar a lo que es un tarugo. Se va a hacer la perforación con un taladro y se va a introducir, este washer, se va a introducir hasta una profundidad que pueda tomar, en este caso, este para la placa de 50 milímetros, como verán, resulta ser corto. Si fuera una placa de 30 milímetros, ya podríamos tener, teniendo anclaje en la pared. En la placa de 0.60 por 1.20 m, irán dispuestos 5 washer. En este caso también viene un taponcito que termina tapando, en este caso, un tornillo, digamos, para pared. Una vez que se instala toda la pared o la envolvente del sistema de construcción en seco, se va a trabajar con lo que son las terminaciones. En este caso es un base coat, que el base coat se compone básicamente de una base cementicia. Se va a hacer una primera aplicación del producto con llana. Esto es muy similar a la textura de un adhesivo. Luego se va a aplicar al 100% de la superficie una malla de fibra de vidrio, al cual, con la ayuda de la utilización de una llana como herramienta, luego se le aplicará una segunda mano. Esto nos va a determinar una superficie lisa, que va a mejorar su resistencia al impacto, que no va a ser lo mismo que el EPS, que si bien tiene una resistencia, si uno lo presiona suavemente, va a notar que tiende a deformar el producto, debido a que el 80%, entre el 80 y el 90% del producto, dependiendo de su densidad, es mayormente aire. En este caso, cuando ya tenemos aplicado el base coat, vamos a obtener una mayor resistencia superficial. Y luego se aplicará un producto tipo revestimiento plástico para hacer la terminación. Con este producto, estaríamos mejorando las condiciones térmicas, tanto de una vivienda en construcción en seco, como una vivienda tradicional. Dependiendo del coeficiente térmico al que querramos llegar, variaremos los espesores para obtener el coeficiente de tramitancia térmica que se está buscando. Cualquier consulta, los esperamos en el negocio, del modo que podríamos ampliar un poco más toda esta información, o podemos visitarlos en obra. La explicación con el arquitecto Walter Mesa, muchísimas gracias, de Diesel. Ya viste, una nueva forma entonces, consulta con este tipo de construcción, entonces, SIL, para construcción en seco, construcción tradicional, y también el aislamiento térmico. Todo lo que se viene y revoluciona la construcción, y hace que tengamos mejor comodidad, mejor funcionabilidad, y también mejor calidad en nuestros hogares. Continuamos ahora con Albana, algo fresco, dulce, exquisito, para este domingo. Y sí, vino el calor y tenemos ganas de tomar cosas frescas. Normalmente recurrimos a la gaseosa, y ahora, en estos últimos tiempos, se puso muy de moda las aguas saborizadas. ¿Por qué no hacernos en casa? El agua saborizada es agua mineral, en algunos casos con gas, en otros casos sin, y las industriales están hechas de químicos. Lo ideal es hacer nuestras propias aguas saborizadas, saber qué estamos tomando, y jugar también con los sabores. ¿Cómo podemos hacerlas? Yo en este caso voy a hacerlas con azúcar, pero también les voy a contar cómo pueden hacerlas si no quieren consumir azúcar. Vamos a partir de un almíbar, que es lo que va a endulzar esto. Le vamos a colocar 4 cucharadas de azúcar y 4 cucharadas de agua, y vamos a hacer un almíbar liviano. ¿Me dirás qué es un almíbar liviano? Ponés a calentarlo, y cuando no ves más granitos de azúcar, ese momento ya tenemos hecho el almíbar. Yo ya esto lo logré, así que lo voy a apagar. Jarras, y vamos a empezar por el primero. El primero yo elegí naranja y manzana verde. Eso es lo bueno de estos jugos, uno puede crear lo que quiera. Si se anima, podemos empezar por la fruta, y después podemos hacer hasta aguas saborizadas con otro tipo de verduras, por ejemplo, con pepino, con tomate. También jugar con las hierbas, podemos ponerle menta, yo al que viene le voy a poner menta. Podemos ponerle albahaca, flores como la lavanda, y darle otros sabores con jengibre, con canela. Vamos a empezar por algo que sé que les gusta a todos, naranja. Secreto para que esto se impregne bien de sabor es cortar la naranja bien, bien finita. ¿Para qué? Para que pueda estar en mayor contacto con el agua. Así que vamos a tomar una naranja, la vamos a cortar finita, y lo que voy a hacer es amachacarla, digamos, a golpearla como si fuese un mortero, con cariño, porque estamos usando vidrio o cristalería. Esto es lo bueno también, usar jarras, usar frascos grandes, se está usando mucho para los eventos también, vienen unos dispensers muy lindos. No vamos a desperdiciar nada este jugo, porque es lo que estamos queriendo, que le dé sabor a el agua, como su nombre le indica, un agua saborizada. Elijan un fruto fresco, de buena calidad, de buen color, y voy con la manzana. No la pelo, porque la cáscara también va a aportar lo suyo. Lo ideal es que se macere 12 horas en la heladera, para que esos sabores se impregnen. Acá no creo que tengamos tanto tiempo. Vamos poniendo ahí. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Para que los jugos puedan salir, amachacarla. Vamos con más manzana, para que esté bien equilibrada. Y ahora sí. Con una cuchara de madera, comienzo a hacer este trabajo. Lo mismo que hacerlo cuando hacen tragos, que machacan para hacer la caipi, por ejemplo. Bueno, es lo mismo que vamos a hacer. Lo que nosotros queremos es que la fruta transfiera su sabor, en este caso, al agua. Si ustedes no quieren colocarle azúcar, estas 4 cucharadas de agua, la pueden infusionar con stevia, con las hojitas de stevia, y tienen un endulzante natural. Si no, le pueden poner cualquier edulcorante que está en el mercado, y van a saborizar, de acuerdo a como a ustedes les guste que se sientan los sabores. Voy a volcar este almíbar, que como está un poco caliente, le va a dar sabor. Yo acá hice el doble, porque voy a preparar otro también. Me dejo un poquito. Y voy a empezar a colocarle el agua fría. Yo acá tengo, como verán, el agua está bien fría, la coloqué en una frapera. Vamos a ir volcando ahí. No necesita ser agua mineral. Fíjense el color. Y siempre yo utilizo algún elemento para poder ir revolviendo y que esto se mantenga. imagínense esto dentro de 12 horas está la cáscara, la manzana empezó a darle su calor. Bueno, como la programación del canal tiene que continuar acá en televisión, como el tiempo es tirano, frase muy vieja, pero viene bien para esta ocasión, lo hicimos así en un toque. Pero ya sabes, son 12 horas y me encantó la decoración y el detalle de cristal, la rosa de cristal. Sí, quedan. Estas cosas son lo que hace esta diferencia. Exactamente. Bueno, con buen gusto como siempre, continuamos nosotros en nuestra casa después de esta pausa.